¿Qué hacen y deben hacer los militantes del partido en nuestro territorio para que se fortalezcan y desarrollen los principales sectores socioeconómicos de la provincia? Así como el funcionamiento interno del mismo, el vínculo con los medios de comunicación y el trabajo ideológico en las redes sociales, devinieron temas fundamentales discutidos por los delegados del municipio Cienfueguero la cita partidista, incluidos en el informe central que regirá el debate el próximo 17 de marzo. Hay que trabajar porque cuando vemos a militantes del partido que no somos gente, cuando vemos a directivos que no somos gente, pues entonces el joven y la familia dice, bueno, la sociedad está cumpliendo todo. Y yo creo que esa es una de las prioridades que tiene la universidad también y que debemos tener como militantes del partido en la provincia. Y eso siempre se tomó porque trabajamos. El momento de la asamblea sin dudas será un momento crucial, pero lo trascendente tiene que venir luego de que salgamos de la asamblea con realmente concretarnos en acciones que se vean, no para ser una propaganda ni por una vocación, sino que sea sistemático en el tiempo, es el papel de la guardia y es el que hacer en el vínculo con la sociedad. La emigración de los jóvenes, la desmotivación a continuar estudiando, la poca atención a los graduados una vez incorporados a sus centros de trabajo, constituyeron también otros de los temas aquí analizados. Y entonces yo sí creo que es un tema a tener en cuenta, no solo a nivel de la provincia y en el partido provincial, sino que hay que bajarlo a los centros de donde se nos está yendo la juventud con toda esta propaganda que hay de tratar de robarnos los jóvenes que tenemos preparados. Yo creo que tenemos que seguir concretando acciones que nos permitan que los jóvenes primero vean su futuro en este país y que segundo lo haremos con estabilidad con ellos, nuestros centros laborales, que los permite también no solo que vean ese futuro en Cuba, sino que su futuro laboral también lo vean en cada una de nuestras empresas y en cada una de nuestras entidades. Y yo creo que esos son los objetivos que tenemos que marcarnos también como asamblea de balance, con el reto que tenemos en la formación de las nuevas relaciones y en seguir trabajando desde el punto de vista ideológico, político, con los que tenemos ahora mismo en cada una de nuestras radios. Aumentar la producción de alimentos es tarea de orden. El pueblo portador y el pueblo por allá en los días requisitos, las semanas anteriores pudieron ver que es el fruto de pocos pues que hemos hecho en áreas claves y cómo desde ahí podemos captar todo el capital necesario para desarrollar todas las planes productivas, cómo vincularnos más y que el informe se refleja a los productores, a la forma de hacer en el campo, a las nuevas prácticas, al trabajo de la ciencia de innovación, no solamente en nuestras empresas, sino en nuestros proveedores, que en el caso del pueblo portador son los campesinos, son los nuevos, para nuevas formas de gestión, tenemos clientes que no solamente pueden ser empresas estatales, como formas productivas estatales, también tenemos que vivir y no tener miedo a entrelazarnos entre las formas de gestión estatales, las empresas que están asociadas. La cita partidista de la provincia de Cienfuegos tendrá lugar el próximo 17 de marzo. El informe que aquí se debatirá fue publicado por el Semanario Provincial 5 de septiembre para que todo el pueblo cienfueguero conozca los principales temas que serán debatidos. Marían Cueto Groero, Notizur.